Muy bien, vamos a hablar acerca de la electrofisiología cardíaca y hay algunos términos que quiero que siempre tengan presentes ya para que no se confundan y puedan entender todas las explicaciones que se dan ya y son la despolarización que se refiere a la generación de corrientes eléctricas la repolarización que se refiere a la recuperación de las células ya bien claro esos dos términos vamos a hablar mucho de esos dos términos en toda la explicación del electrocardiograma ahora bien, es importante conocer algunas estructuras del sistema eléctrico del corazón como son el nodo sinusal, el nódulo aurículo ventricular, el as de His con sus ramas izquierda y rama derecha ahora bien, hablemos acerca del potencial de acción transmembrana yo sé que en algún momento de su vida han visto este gráfico de aquí y ahora vamos a entender que se refiere cada una de las curvaturas que tiene antes de ello tenemos que saber que el potencial de acción transmembrana es una medida de las diferencias de cargas eléctricas entre el interior y el exterior de la célula y tiene algunas fases como son la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4 y vamos a explicar cada una de estas fases antes de entrar a la explicación de estas fases es importante hacer una aclaración y lo voy a hacer por medio de un dibujo esta de aquí va a ser la célula ya tanto al interior como al exterior de la célula hay cargas negativas y cargas positivas cargas positivas al interior como el potasio y cargas positivas al exterior como el sodio ¿ya? perfecto hay cargas negativas y positivas pero al interior de la célula en el medio interno hay más cargas negativas por ende es un medio más negativo reinan las cargas negativas en cambio al exterior de la célula hay más cargas positivas por ende es un medio positivo hay más cargas positivas que reinan estas cargas positivas ¿ya? para que los iones tanto el potasio como el sodio salgan o entren de la célula lo hacen mediante canales eso también se tiene que tener en cuenta porque voy a explicar más adelante de apertura y cierre de canales perfecto y esto que digo que el medio interno de la célula es más negativo lo podemos comprobar porque el potencial de membrana en reposo es de menos de 85 milivoltios es decir tiene un valor negativo es porque el medio interno de la célula es más negativo ¿ya? ahora si empecemos explicando la fase cero o de despolarización que es la que señalamos aquí con rojo como podemos observar en esta fase lo que sucede es que hay una apertura de los canales de sodio al haber una apertura de los canales de sodio comienza a entrar sodio dentro de la célula y como comienza a entrar el sodio dentro de la célula el cual es un medio negativo el interior de la célula este sodio que es positivo comienza a positivizar el medio interno de la célula y es por eso que lo positiviza tanto que lo lleva a más 25 milivoltios ¿si? perfecto algo que tienen que tener en cuenta es que para que este potencial alcance los más 25 milivoltios tiene que llegar a un potencial umbral de excitación que es más o menos por aquí que es de menos 65 milivoltios si el estímulo no hace que el potencial llegue a este potencial umbral de excitación jamás va a llegar a este más 25 milivoltios es como el arranque que tiene que hacer ¿ya? perfecto ahora vamos con la fase 1 o de repolarización en esta fase como podemos observar hay un descenso como que está volviendo a valores negativos ¿no? y te preguntarás ¿por qué sucede esto? bueno sucede esto porque en esta fase hay una apertura de los canales de potasio y comienza a salir el potasio comienza a salir el potasio y como el potasio tiene una carga positiva al salir deja las cargas negativas que reinen en el medio interno entonces comienza a disminuir comienza a hacerse negativo pero dura tan poco este descenso porque se cierran enseguida estos canales de potasio es como que se abren dejan salir el potasio y se cierran ahí mismo y es por eso que dura tan poco ¿ya? con respecto a la otra fase la fase 2 o fase de meseta en esta fase se vuelven a reabrir los canales de potasio y vuelve a salir el potasio vuelve a salir el potasio pero ya no se produce este descenso porque aparece el calcio aparece el calcio el cual ingresa a la célula y el calcio también tiene carga positiva entonces la positividad que se está perdiendo con el potasio la está recomponiendo la está recomponiendo el calcio la está reemplazando y nos deja que se haga negativa completamente el medio interno ¿ya? y es por eso que se mantiene este equilibrio como que sale carga positiva por el potasio y entra carga positiva por el calcio como que ahí reemplaza el calcio se mantiene ese equilibrio y se mantiene esta meseta que es muy importante para mantener la actividad eléctrica por un periodo más prolongado de tiempo ¿entendido? vamos con la siguiente fase la fase 3 o de repolarización rápido vamos a volver a dibujar la célula y volvemos a dibujar la célula con el potasio el sodio el calcio el potasio que estaba saliendo ¿no es cierto? y el calcio que estaba entrando perfecto era más negativo el medio interno más positivo el medio externo ¿qué sucede en esta fase? en esta fase lo que sucede es que continúa saliendo el potasio continúa saliendo pero pasa algo que se cierra se cierran los canales de calcio y ya no permiten el ingreso de calcio entonces ya no hay el que lo reemplace a la positividad que se está perdiendo del potasio ya no está el calcio para reponer esas cargas positivas que se están perdiendo y comienza el medio a hacerse negativo y por ende comienza a descender la curva en esta fase creo que está claro ¿no? esta fase que comienza a repolarizarse y vamos con la fase 4 o diastólica eléctrica que ya sería esta fase de aquí en la cual lo que sucede es que se activa la bomba sodio-potasio-ATPASA con la cual se va a restablecer tanto el sodio y el potasio a como estaba al principio a como estaba acá a como estaba en un potencial de membrana en reposo de menos 85 milivoltios entonces para volver todo a la normalidad esta bomba sodio-potasio-ATPASA comienza a eliminar tres iones de sodio y a atraer al interior dos iones de potasio para mantener ese equilibrio ¿ya? y mantener ese potencial de membrana en reposo que es negativo mantener como estaba al principio antes de iniciar con todo menos 85 perdón menos 85 milivoltios perfecto algo que quiero que tengan en cuenta es que en esta fase 0 en la fase en la cual se produjo esta despolarización rápida hay un periodo refractario absoluto ¿qué quiero decir con eso? que ningún estímulo puede provocar otro potencial de acción transmembrana en esta fase de aquí ningún estímulo no se puede dar otro potencial de acción transmembrana ahí es un periodo refractario absoluto tenemos que tener en cuenta también que la velocidad de conducción del potencial de acción en las fibras auriculares y ventriculares está entre 0.3 a 0.5 metros sobre segundos y también tenemos que hablar acerca del periodo refractario que les mencionaba es el intervalo de tiempo en el cual un impulso cardíaco normal no puede volver a excitar una parte ya excitada del músculo cardíaco y tenemos algunos periodos refractarios como son el periodo refractario de los ventrículos que es de 0.25 a 0.30 segundos que es lo que dura el potencial de acción el periodo refractario auricular que es más corto que el ventricular que es de 0.15 segundos y tenemos un periodo refractario relativo también que es de 0.05 segundos en el cual si puede darse que por una aplicación de un estímulo fuerte en la fase 3 se dé un nuevo potencial de acción transmembrana como por ejemplo por aquí que era la fase 3 se puede dar un nuevo potencial de acción transmembrana por eso es relativo como que si se puede dar ahí un nuevo potencial de acción transmembrana por un estímulo fuerte pero eso no es normal no es normal si eso se llegara a dar ya hay un problema o un trastorno del ritmo como por ejemplo las arritmias algo que también tenemos que tener en cuenta es que debido al grosor de la pared del corazón y a la composición en capas que tiene la zona subendocárdica va a ser la primera en despolarizarse y la última en repolarizarse y la zona subepicárdica va a ser la primera en repolarizarse y la última en despolarizarse por ende el potencial de acción transmembrana del subendocardio va a iniciar antes pero va a finalizar más tarde que el potencial de acción transmembrana de la zona subepicárdica de la zona 10 Gracias por ver el video.